Tuvimos un accidente de tránsito el día lunes a las 8 y media de la mañana se interviene en un siniestro vial en Calle Roca, intersección con Independencia, de la ciudad de Cutralcó, cuyos protagonistas es un hombre de 51 años a bordo de una motocicleta modelo 70 y una camioneta F100, de la cual se ignoran mayores datos porque esta persona se dio a la fuga del lugar, el de la camioneta. Por lo que nos comentan en la reseña del hecho, lo que nos dice el motociclista, se logra establecer que iba por Calle Roca en dirección norte-sur, mientras que la camioneta se desplazaba por Calle Independencia y al arribar a esa intersección, y por motivos que se desconocen y se tratan de establecer, se produce la colisión entre la parte frontal de la camioneta con la parte trasera derecha de la moto. A raíz de este hecho, el conductor de la motocicleta es llevado al hospital para su asistencia, si bien es cierto que tenía lesiones de carácter leve, fue dejado en estado de abandono por la persona que conducía esta camioneta F100. Se le practica la alcoholemia al motociclista, da resultado negativo, y se trata de establecer la identidad de esta camioneta F100 para saber quién era su conductor, y ya se encuentra en la división tránsita abocado a establecer quién es esta persona y dónde viviría para poder continuar con la causa penal que se inició. ¿Ya se tiene la patente y todo? No se tiene la patente, pero se tiene características del vehículo y bueno, es un vehículo que estamos tratando de establecer dónde pueda estar. ¿Modelo viejo? Es un modelo viejo F100, modelo viejo.